¿Cómo se usaban los perros en las guerras? La última información es de ayuda. Animales y guerra. Perros y guerra. ¿Cuándo empezó esta historia? Todos sabemos que desde la Guerra Púnica hasta ahora y mucho antes, el caballo se utilizó como elemento. De hecho existe la caballería, que sigue existiendo en todos los ejércitos. Pero entonces apareció la paloma mensajera. La paloma que regresa, pero nunca se va. ¿Y los perros? Los perros se utilizaron principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, primero como perros de la Cruz Roja, para atención médica y para llevar un botiquín al frente. También hubo barbaridades donde perros portaban minas o bombas disparadas a distancia. Los romanos utilizaban los molosos como vigilantes de rebaños, en almacenes y pueblos, y las legiones romanas también los incorporaron como animal de lucha. El perro también jugó un papel importante en la península ibérica durante la Reconquista. Durante la Primera Guerra Mundial, las razas de perros utilizadas para las operaciones militares fueron diversas. El Ehrdalt Terrier, el pastor alemán alsaciano, el Radweiler o el Schnauzer gigante. Todos tuvieron que acostumbrarse al ruido de los morteros en pésimas condiciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios perros destacaron por sus actuaciones en ambos bandos, como un pastor alemán llamado Papp que llegó a localizar a más de 16 soldados heridos que se arrastraban perdidos en el campo de batalla tras un bombardeo. Para premiar tal coraje y lealtad se creó en 1943 la medalla Dickens, un galardón que aún hoy sigue vigente y que pretende honrar a aquellos animales que, con su esfuerzo y, en muchos casos, con su vida, ayudaron al ser humano en tiempos de conflicto. La verdad es que pensamos claramente en el aspecto del uso de animales en la guerra. Nunca pidieron ser parte de esto y sería genial si los dejáramos donde están, y no los usaremos para lastimarlos o perder sus vidas. Parece que este es un pasado que no se repite en el presente. Gracias por ver el video.